Música Quiero sentir tu cuerpo poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres Vente acercando con todo conmigo Un poquito a poco muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Tira queriendo poco a poco Inténtalo, si lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi pie Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh ¡Suscríbete! Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estás acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito Me estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcitos Diré queriendo poco a poquito Si así lo quieres tú, inténtalo Vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende Me prende, me prende, me prende, me prende Me prende, me prende, me prende, me prende, me prende